La política internacional se aparece en este bar de información y te invita a una ronda de tragos. Mundo al Whisky, Mundo al Whisky. 3 y 43 de la tarde, para mí es un placer, un conductor, su servidor Esteban Checho, darle la bienvenida a una persona que es una pieza clave de Politólogos al Whisky, es politóloga, es miembro fundadora de dicha entidad, su nombre es Dana Sager. Hola Dana, acá Esteban en Cítrica, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás Esteban? ¿Tanto tiempo yo por acá? Todo muy bien, tanto tiempo, creo que la última vez que estuviste acá en Tormenta fue hace más de un año, pasó bastante. Puede llegar a ser, la verdad es la primera vez que estoy de nuevo con apariciones públicas, estoy ahí en las sombras como siempre. Ah, bueno, pero bueno, amerita el tema salir de las sombras porque sos una persona que conoce Brasil y es el tema que nos monopoliza. ¿Cómo estás viendo, vamos a ir a lo crudo, a lo directo, pero antes que eso, ¿cómo estás viviendo esta demanda de información? ¿Es tan especial esta elección como parece? ¿Cómo haces para también organizarte? ¿Cómo vivís la previa? Brasil está previa, digamos, no, es un montón, porque se vive de una manera muy cercana, porque acá en Argentina también se arma la militancia del PT, se armó el núcleo acá, entonces, y más allá de eso, personalmente, me interpeló un montón, porque Brasil es un país que me encanta, con el que me siento muy representada, entonces, es como si estuviera viviendo una, otra elección argentina, digamos, ¿no? Más allá de que es un, un, un tema, eh, que más cayó un tema, es mi especialidad de estudio, mi tesis recién fue sobre Brasil, entonces, es un poco, es como decir, epa, de nuevo estamos en esta, y también es una forma de pensar, ¿no? Porque estamos en un momento en donde toda la discusión sobre la democracia sí, democracia no, de repente, vuelve a estar sobre la mesa. Totalmente. ¿No? Totalmente. Justamente con Bolsonaro diciendo que no iba a reconocer si no saca más del 60% de votos, que iba a ser, eh, o sea, en la amenaza de él no reconocer el proceso electoral, como tal, que es preocupante, que un presidente, porque es el poder oficialista, digamos, está diciendo, eh, que está poniendo en jaque el pacto social, y el proceso electoral, que desde la vuelta de la democracia en Brasil no se puso jamás en duda de que funcionaba, ¿no? Estamos hablando de una cuestión seria. Estructural totalmente, Dana. Estamos hablando de que, en términos medios banales, pero Bolsonaro podría trumpearla con el antecedente de Trump, digo, no reconocer una victoria Lula da Silva. ¿Cómo, qué visión tenés vos sobre qué pasaría si Bolsonaro pierde, que es una posibilidad bastante latente, y no reconoce los resultados, teniendo en cuenta su influencia con los militares, pero también que el establishment en general le tiró un par de guiños a Lula? ¿Qué tanto daño puede hacer? A ver, vamos a, vamos a, a llevar calma a un pueblo. Vamos, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, sí, la puede trompear, digamos, en el sentido de, eh, que haya una movilización social, en el sentido de la gente que comparte, que lo milita a Bolsonaro, eso sí puede llegar a pasar. Es más, por eso, justamente, el Congreso de Estados Unidos dijo, ojo muchachos, fíjense lo que está pasando en Brasil, como recomendando al presidente de cuando salgan los resultados, reconozca rápidamente, como para llevar calma en ese momento, digamos, como para decir, Estados Unidos banca a quien fue electo electoralmente, por los electores, por los votantes. Ahora, hay mucha gente que se puso a decir, no, porque va a haber un golpe militar si Bolsonaro pierde, y eso no es así, desde mi postura personal, de mi opinión personal, porque, socialmente hablando, vos tenés, en las últimas encuestas, digo que Lula tiene una intención de voto, según la encuesta, entre un 44 a un 48% de intención de voto. Ya tenés casi el 50% de la sociedad diciendo, banco, la democracia. Después tenés un 7% que lo apoya Ciro Gómez, que es el candidato de izquierda, y otro 4%, 4, 5, 6, dependiendo de la encuesta, que le apoya a Simón Teber, que es la candidata de centro-derecha. Entonces vos ahí tenés un 55, 60% de la sociedad que está diciendo, más acá o más allá, yo apoyo la democracia. Entonces, en ese momento vos tenés una gran parte de la sociedad, la mayoría de la sociedad, que dice, apoyo al sistema democrático. Entonces, si bien va a haber una porción de la población que puede llegar a movilizarse y no reconocer los resultados electorales, tenés una gran otra parte de la población que sí la va a reconocer. Claro. Entonces, y más allá de eso, vos para hacer un golpe militar no solamente tenés que decir que nadie me mueva de esta silla, sino que también tenés que tener un apoyo de las fuerzas militares, del poder político, del poder económico, para avalar eso, para avalar que se rompa el pacto social, que hoy en día Bolsonaro no lo tiene. Los militares dijeron, ok, esa conversación no la vamos a tener, nosotros bancamos a la democracia, ya aprendimos, y el poder económico también se da cuenta que un proceso no democrático no le hace bien a ninguna economía, lo mismo que una guerra. Entonces, también le sueltan un poco la mano. Entonces, están lejos de decir, es posible que en Brasil haya un golpe dictatorial, por así decirlo. Sí, sí, sí. Un golpe de gobierno. Bueno, entonces, eso yo personalmente lo veo lejano. Sí, puede ser que hayan manifestaciones un poco violentas a quienes son más fieles o cercanos a Bolsonaro. Eso sí puede llegar a pasar, eso se puede llegar a ver, pero de ahí a que se rompa el pacto democrático está más lejos, me parece. Es muy claro cómo lo explicás, Dana. De hecho, acompañamos ese deseo porque los que vimos, los que nos desayunamos ese 6 de enero, las imágenes de Estados Unidos, nos dimos cuenta de que el mundo era mucho más complejo y está más retorcido de lo que creíamos. Aparte de esto, medio como dos preguntas en uno, porque medio que van para el mismo lado. Porque es cierto que leía un poquito, tanto en la cobertura en politólogos al whisky, un poquito también Le Monde Diplomatique, digo, perfiles de Lula da Silva en donde hablaban de un Lula que hoy tiene como candidato a visa Geraldo Alquim, que es una persona del Centrao, del Centrao, que fue incluso su rival en las elecciones del 2008, no, del 2000, sí, del 2008, no, estoy tirando cualquiera. Las elecciones del Centrao. No, del 2006. Del 2006, claro, del 2006. Pero que es un Lula que también ha tenido un par de guiños del establishment, que dijeron, mirá, yo soy establishment, pero con Bolsonaro hacer mi negocio es mucho más complicado que hacerlo con un Lula da Silva más tirado al centro. Esa es mi pregunta. ¿Es un Lula da Silva no muy diferente al del 2002, revestido en pactos más empresariales, de centro, más hacia el centrito o no? Y si crees que, de ser así, puede afectarlo a la hora de tomar decisiones. ¿Vos cómo ves este tercer Lula, por así decir? O sea, a ver, hoy estaba leyendo los cambios que hubo del Lula en el 2002, 2006. Claro. Sobre todo en niveles electorales. Porque Lula llega al poder con el apoyo de los estados del sur y del centro. Hoy en día eso cambia. Entonces tenés a San Pablo, Río de Janeiro y al norte, donde más lo apoyan. En contraposición a lo que pasaba antes, porque ahora el sur, sobre todo, está como mucho más presente los agronegocios. Y están representados ese sector del agronegocio en Simón Tevez. Porque ella es senadora actualmente, si no me equivoco, por Mato Grosso 2.1. Entonces vos tenés, hay un representante que está en la centro-derecha. Ahora, lo que vemos en este Lula es que tuvo que hacer una gran coalición y por eso incluyen a la centrada. Entonces, en cuanto a gobernabilidad, no le va a ser fácil, pero sí es otro estilo de gobierno. O sea, la gobernabilidad de Brasil se va construyendo con el tiempo. Y creo que es un hombre que tiene mucha más experiencia en el gobierno. Tiene mucha más cintura también. Entonces, no por eso es la tercera vez que se presenta como candidato a presidente. No, total, totalmente. Entonces, sí veo quizás un Lula un poco más al centro. Creo que también por el contexto político en el que está. No creo, o sea, obviamente le va a influir en el momento de la toma de decisiones. Porque, digamos, por algo se hace una alianza tan heterogénea, digamos, en cuanto a nivel ideológico. Pero también se puede llegar a ver, creo que el liderazgo político de Lula es indiscutido en ese momento. Por lo menos en este momento y en los próximos meses va a ser indiscutido. Entonces, eso también le da un changui de gobernabilidad, ¿no? Total, totalmente, totalmente. Mientras escuchamos a Dana Sager, politóloga, fundadora de Politólogos al Whisky, sitio que recomendamos fuertemente. Hoy ha regresado, Mundo al Whisky, una edición inaludible. En el último programa antes de las elecciones en Brasil, vemos imágenes que pone la PRODU justamente de la víspera de los comicios en el país vecino. Comenzando a concluir, Dana, ¿qué opinás sobre el contexto de violencia que está habiendo en Brasil? Si lo contextualizarías como violencia, la agresión entre partidarios de Lula y de Bolsonaro. ¿Qué Brasil es el que recibe Lula? Porque no es el Brasil del 2002 ni del 2006. Tampoco es el Brasil de Dilma. ¿Qué Brasil recibe Lula? ¿Y cuánta violencia camina entre el electorado brasileño en estos tiempos tan tensos? O sea, claramente estamos viviendo un momento de polarización social muy fuerte, digamos, o sea, en el sentido de este último mes tuvimos una cantidad de noticias muy llamativas en cuanto a llamar la atención de un militante de Bolsonaro, entra a un bar y dice, tipo, ¿quién es quien vota Lula acá? Alguien levanta la mano y va 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 y va, estamos habiendo de mucha electricidad, digamos. Esto es todo como muy efervescente, ¿no? Y esto era lo que yo te decía, que se podría llegar a ver este tipo de manifestaciones violentas por este tipo de personas o personajes que hay. Más allá de que Brasil tiene generalmente en sus momentos electorales episodios violentos, sobre todo en cuanto a sus candidatos. En las elecciones pasadas municipales, que me puse a ver un poco de estadísticas, generalmente tienen como 200 candidatos de los diferentes puestos, digamos, a diferentes niveles que resultan amenazados o con algún incidente o accidente reportado al respecto. Entonces, sí, se ve una escalada en la cantidad de violencia que hay, pero también es un país en donde se ve, no por banalizarlo ni minimizar la preocupación de esos géneros. Pero es parte del itinerario inevitable, ¿está ahí? Sí, está ahí, digamos. O sea, no olvidemos que Bolsonaro también, cuando llega al poder, en la campaña presidencial, lo atacaron. Sí, era una de sus caballitos de guerra. Sí, 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 una apuñalada. No olvidemos eso. Sí, totalmente. Claro, una apuñalada. No olvidemos de eso. Entonces, a ver, sí es algo llamativo, es algo llamativo y es algo que crece en la sociedad, sobre todo porque lo vienen arengando hace un montón de tiempo, vos tenés un presidente que está con un montón de decretos para facilitar la aportación de armas, es imposible. Entonces, vos tenés un presidente que está con ese discurso constantemente todo el tiempo, entonces es entendible que haya un poco más de violencia o que por lo menos aumente en esta época. Y también por eso se entiende la medida del tribunal electoral en donde se prohibió completamente la aportación de armas por toda esta semana, cinco días antes de las elecciones y dos días después. Que condice un poco con la medida de que nadie puede ir preso, o sea, no se puede detener a nadie cinco días antes de las elecciones hasta dos días después de que se dan los resultados. O sea, es que termina el comicio y arranca como el último conteo oficial. Claro, claro, claro. Pero también van a aclarar que me parece un dato súper llamativo de que Brasil no tiene ley seca para las elecciones. Ah, bueno, eso sí, no va a haber supermercado con cinta, como acá. Un gran dato de color. Sí, 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 sí. Un dato de color de que vos podés caer completamente borracho a votar. Mira, wow, es un gran dato para cerrar el viernes. Esperemos que sea en el mismo punto de que, bueno, el domingo tengamos una linda noticia, podamos brindar con una birra y ahí cae uno en su sitio siguiendo las elecciones en Brasil, entre otros sitios mediante politólogos a El Whisky en las redes sociales. Entonces, Dana, son la última voz que va a sonar en, bueno, sacando la mía, pero la última voz que va a sonar en Tormentas antes de las elecciones en Brasil. El lunes vamos a tener un programa intensísimo dedicado a esto, pero agradecerte por tu tiempo y consultarte. ¿Dónde podemos leerte, seguirte, el chivo que quieras tirar, el micrófono es tuyo? Muchas gracias. Primero gracias a la politólogos a El Whisky. Obvio. Poli a El Whisky en todas las plataformas. Al mismo tiempo vamos a estar sacando la próxima semana el dossier de las elecciones de Brasil. Una pequeña edición especial con la que tenemos diferentes aportes de diferentes espacios sobre las elecciones, sobre cómo va a impactar esto a nivel regional, cómo va a impactar en la Argentina, digamos, teniendo en cuenta de que Brasil es uno de los principales socios comerciales de Argentina. Y también a nivel partidario, como se vivió toda esta nueva militancia, porque hay mucha militancia 2.0, militancia digital. El S.O. va a estar saliendo la semana que viene. Total. Y yo soy Dana Ságer, Dana y un bajo Ságer en todas las redes. Pero ahí ya, no, como dije, no estoy saliendo mucho en público. Está bien. Hiciste una excepción por nosotros. Exactamente. Por vos, Chacho. Gracias, mucha. Qué honor, qué honor. Dana, honradísimo. Gracias en serio por el tiempo, por la charla, por la nota, por la información, por la calidez. Nos estaremos reconectando. Buen fin de... Y estaremos atentos a la info. Te mandamos un abrazote. Un abrazo a todos y a toda la audiencia. Hasta pronto. Gracias a ella, a Dana Ságer, de Politólogos al Whisky. Politóloga ella y una de las voces autorizadas en este programa para hablar de Brasil. Un tema que esta semana realmente la dinámica de la toma de colegios, por buen motivo, digo, nos tomó parte de la agenda, pero no había chance de que cerremos semana sin hablar de Brasil. El lunes, sobre con Facu. Bueno, va a estar Nacho Horta, que tiene su parte brasileña. También es un tipo que estuvo a nada de irse a vivir a Brasil. Vamos a tener un programa muy especial el lunes. Vamos a ver si conseguimos hablar también con Abru, que va a estar, si todo sale bien, haciendo un móvil, a Vilgarcia Catena, haciendo un móvil desde Bucios, o mandando videítos, lo que sea. Lunes, programa no especial, especialísimo, de todas las tormentas juntas. Seguramente ya fue también recargado de info con Pati y con Tuti de lo que vaya a acontecer en Brasil. Gracias. 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 Gracias.